Solo en el campo puedes ver a esa flor contenta de sentirse flor, de sentir su olor. Solo en la hierba la verás, rojo libre, rojo intenso es su color, vida, aire, rojo, olor. Ven a ese verde campo que es todo un reino para sus juegos. Ven a ese bosque lleno de ilusiones, no tienen otro sitio donde ir. Solo en la nieve puedes ver a lobo emanada buscando comer, buscando beber. Solo en el campo encontrarás a ese lobo entero, a unidos de placer, rendidos gozos en su piel. Ven a ese verde campo que es todo un reino para sus juegos. Ven a ese bosque lleno de ilusiones, no tienen otro sitio donde ir. Solo en el río puedes ver el azul reflejo de un jovenazo, huevase mayor. Solo en sus ojos sentirás que se cierra el cielo y no podrá luchar contra aquello que vendrá. Ven a ese verde campo que es todo un reino, no tienen otro sitio donde ir. Ven a ese bosque lleno de ilusiones, no tienen otro sitio donde ir. No tienen otro sitio donde ir. Bien, lo tienen otro sitio donde ir. Ven a ese bosque lleno de ilusiones, no tienen otro sitio donde ir. ¡Suscríbete al canal! Rojo libre, rojo intenso es su color, vida, aire, rojo, olor Ven a ese verde campo, que es todo un reino para sus juegos Ven a ese bosque lleno de ilusiones No tienen otro sitio donde ir Solo en la nieve puedes ver a lobo emanada buscando comer Buscando beber Solo en el campo encontrarás a ese lobo entero Aullidos de placer, gemidos gozos en su piel Ven a ese verde campo, que es todo un reino para sus juegos Ven a ese bosque lleno de ilusiones No tienen otro sitio donde ir Solo en el río puedes ver el azul reflejo de un jovenazo Juevas el mayor Solo en sus ojos sentirás Estierra el cielo y no podrá luchar Contra aquello que vendrá Ven a ese verde campo, que es todo un reino para sus juegos No tienen otro sitio donde ir Ven a ese bosque lleno de ilusiones No tienen otro sitio donde ir Ven a ese verde campo, que es todo un reino para sus juegos No tienen otro sitio donde ir Ven a ese verde campo, que es todo un reino para sus juegos Ven a ese verde campo, que es todo un reino para sus juegos